Usted será culpable de todas mis angustias, de todos mis quebrantos. Usted tiene mi vida, de dudas e inquietudes, de amargo desencanto. Su amor es como un grito, que llegó aquí en mi pecho, junto a mi corazón. Y soy aunque no quieras, esclavo de su vida, juguete de su amor. No oyes, no me suenas, ni con mis sentimientos, que es lo único que tengo. Usted mi esperanza, mi única esperanza, completa de una vez. Usted me desespera, me mata, me enloquece. Un saludo. Y esa habidadiera por vencer el miedo de besarla usted. Usted me desespera, me mata, me enloquece. y hasta la vida diera con vencer el miedo de besarme a usted a usted a usted a usted